Monstries Roll and Paint nos lleva al mundo de los monstruos de Monstries, ya conocido por otro juego, pero en una versión de Roll and Write. Así funciona. Bueno, pues aquí está el despliegue de este Monstries Roll and Paint. Realmente cada jugador tendrá una hojita de este bloc y hay un par de maneras de jugar a esto. Una es usar la propia caja del juego como bandeja de dados, si no podéis ponerlo así. Pero esto es un juego que, aunque es un Roll and Write, no va con turnos. Va a la vez y tiene un poquito de habilidad y de rapidez cogiendo lápices. Así que bueno, para mí la mejor manera de hacerla es esta. Poner los lápices, los seis lápices en forma de hexágono y además, si es posible, poner los colores de manera razonable, es decir, amarillo, rojo, pues en medio el naranja. Aquí estaba el rojo, aquí el azul, pues en medio el morado. Azul y amarillo, aquí el verde. ¿Por qué? Porque este juego va de combinación de colores. Tenemos varios monstruos, monstruo rojo, monstruo azul, monstruo azul, monstruo amarillo, monstruo rojo, que es el mismo que este, que conformarán, tienen como veis colores primarios, que conformarán un bote de pintura mezclado de la mezcla de esos dos colores. Es decir, rojo y azul, morado, azul y amarillo, verde, amarillo y rojo, naranja. Y esos colores secundarios son los que necesitan estos monstruos que están aquí sin pintar. El juego se termina cuando alguien pinte todos sus monstruos, por el momento en el que se acaba y puntuaremos, luego os cuento la puntuación. Pero mientras eso no pasa, tendremos que lanzar los dados y ser muy rápidos, un jugador lanzará los dados y ser muy rápidos para coger. Y tiene un pelín de complicación, teniendo en cuenta que esto es para niños, el qué color coger, a ver si consigo que lo entendáis de manera rápida. Un jugador lanza los dados, todos los dados. Y ahora, rápidamente y sin turnos, tenemos que coger un lápiz. Es obligatorio coger un lápiz. Si el que cojo no me vale o no me interesa, mala suerte, pero es obligatorio coger uno, así que hay que ser rápido. Cuando cojo un lápiz que me permite dibujar alguno, pintar, colorear alguno de estos monstruos, lo coloreo. Si el lápiz que cojo resulta que por cualquier motivo no me permite colorear ningún monstruo, tengo que colorear uno de estos cubos de pintura, que es un error que nos descontará puntos y hay tres disponibles. ¿Qué lápiz puedo coger? Pues veréis, para pintar a los monstruos de la primera fila puedo hacerlo o bien con cualquiera de los dos colores básicos o bien con el color secundario de la mezcla. Es decir, para pintar a estos puedo pintar los de azul, de rojo o de morado. Pintarlo de morado o del color propio es mejor en cuanto a puntos. ¿Y cómo lo hago? Pues para ello tengo que coger el lápiz correspondiente. Sería, por ejemplo, si quiero hacerlo del color compuesto, el morado, tendría que coger el lápiz morado, pero solo podré pintar aquel monstruo cuyos resultados de dados de la mezcla de colores, es decir, dado azul y dado rojo, sean iguales y tiene que estar libre. Sé que suena complejo, es que tiene cierta complejidad, como digo. ¿Qué quiero decir? Que para poder pintar este monstruo necesito que en los dados haya a la vez un 1 rojo y un 1 azul, que no hay. Para este necesito un 2 rojo y un 2 azul, que no hay. Es más, si os fijáis, como los azules y los rojos no comparten resultado, no voy a poder pintar ningún dado morado, ningún monstruo morado, porque necesito que el azul y el rojo, que es el que conforman el morado, tengan el mismo resultado y no lo tienen. Así que morados no puedo pintar, pero podría pintar pues en rojo, por ejemplo, el monstruo 3 con este dado, cogería el lápiz rojo y pintaría este monstruo el 3 siempre que esté libre, luego ya no podré volver a pintarlo de rojo. Eso sí, sí que podré después darle una mano de azul, luego os lo detallo más. O podría pintar el monstruo rojo de 5, por ejemplo este. O en azul podría pintar el de 2 o podría pintar el de 6. Una de esas opciones. Para pintar, repito, tiene que estar libre o tiene que tener el color contrario. Es decir, este monstruo que os decía antes, por ejemplo el 3, debería ser morado. Bueno, si yo tengo un 3 rojo, puedo pintarlo de rojo. En un turno posterior, si tengo un 3 azul, puedo pintarlo de azul y como ya estaba rojo, se cuenta como morado. Me es igual pintarlo de morado en dos tandas con dos colores básicos o pintarlo en una sola tanda cogiendo el lápiz morado si tuviese el mismo resultado en el azul y en el rojo. Puntúa lo mismo, pero hacerlo por separado pues son dos turnos en vez de uno. Bueno, pues eso en cuanto a estos. Fijaos que en el de abajo, para que podáis entender esto, podría pintar con cualquiera de estos monstruos en amarillo. Pues este lo podría pintar por el 1 amarillo o este por el 2 amarillo. Y en azul, este por el 2 azul o este por el 6 azul. Pero fijaos que aquí el amarillo y el azul sí que comparten resultado. Es decir, hay un 2 amarillo y un 2 azul. Entonces puedo coger el lápiz verde y pintar el 2 directamente de verde porque es azul y amarillo y tienen el mismo resultado. Y en el de abajo, pues podría pintar el 3 en rojo, el 5 en rojo, podría pintar el 1 en amarillo y el 2 en amarillo. Como amarillos y rojos tampoco comparten resultados, no podría pintar ninguno de naranja directamente. Bueno, pues ya está, eso es. Pero como veis tiene un pelín de complejidad para saber qué resultado es. Se lanzan los dados, rápidamente buscamos una combinación que veamos rápido y la pintamos. En otro ejemplo, para que esto quede un poco claro, lanzamos todos los dados. Fijaos, podría pintar rapidísimamente en combinaciones. Podría pintar el 1 en morado, el 1 en naranja o el 1 en verde. Podría coger cualquiera, por ejemplo, el 1 morado por estos dos y pintar. Si yo cojo el 1 morado, otro jugador que ha visto que esa combinación existe, ya no puede cogerlo porque lo he cogido yo. Y repito, al final tenemos que coger un lápiz obligatoriamente, aunque el color no nos valga y tengamos que pintar uno de estos. Bueno, pues así jugamos hasta que alguien pinte todos los monstruos, sea de color básico o de color compuesto. Y entonces puntuamos. Cada monstruo pintado de un color básico da un punto y cada monstruo pintado de un color compuesto, bien sea en dos tandas o en una, da dos puntos. Restamos los fallos y el que tenga más puntos habrá ganado. Pues para toda la familia, incluyendo los más peques, Monstries Roll and Paint.